Amigos, estamos en la semifinal de las sandías, temporada 2024, que inició por ahí a finales de febrero, se consolidó en abril y ahora en mayo, y acá estamos al final. Digamos que fue una gran cosecha, quizá se deba al calorón que hubo este año, pero mucho calor, y entonces eso propició que hubiera una gran cosecha, porque aquí pues casi la mayoría del agua es de pozo profundo. Recuerden que toda esta extensión de terreno se abrió al cultivo durante el gobierno de Porfirio Díaz, lo cual permitió que todos estos campos quedaran libres de agua, y en su lugar quedó toda esta gran extensión, con tierras, imagínense toda la sedimentación de miles de años, todo esto era una zona media pantanosa, y entre pantanos y pueblos, en las riberas, se fundó todo esto que se llamó la Ciénaga de Chapala, una de las regiones agrícolas, más productivas de México, no solo sandías, también melones, incluso también aquí están llegando las frutillas, fresas, zarzamora, frambuesa, arándano, pero más que eso amigos, aquí aún se sigue privilegiando el maíz, cereales, como el sorgo también, y obviamente la cebada, y avena para el ganado, pero también cártamo, sin dejar de lado, también los camotes, las calabazas, los chiles, calabazas gigantes, y también calabacitas de árbol, chiles jalapeños, que se cultivan mucho por aquí, ahorita la temporada es de jalapeños, y todo eso amigos, genera mucha riqueza, porque aquí lo que sobra es trabajo, ya sea en la preparación del terreno, en los riegos, en el trasplante, en el cuidado, en fin, hasta llegar a la cosecha, eso genera por otro lado también ingresos, no solamente para las familias, sino también para las inversiones de los productores, que miren aquí, ellos han sabido sacar adelante el problema de las plagas, es que todos estos cultivos no están de exceso de plagas, y tienen que emplear técnicas mucho, muy modernas, para poder sortear todo ese tipo de problemas, al igual que con el uso racional, del líquido vital, o sea, del agua amigos, aunque aquí, digamos que, esto es un sábado de Ayahuá, pero, la había antes, porque era la laguna, también en época de lluvias, también los escurrimientos por el río, el río Duero, pero, esta agua que se usa para riegos, es agua fósil, es agua de pozo profundo, se extrae de muchas profundidades, municipio de Jamay, La Barca, allá en Jalisco, Ocotlán, hasta llegar a Guadalajara, hasta allá, por la ribera sur del lago de Chapalma, Jocotepec, y el municipio de Cojubatlán, y por este lado acá está Pajacuarán, Vista Hermosa, San Pedro, claro, José Venociano Carranza, Villamar también, incluso Chavinda, que se incorporó a esta vasta región, con todas sus comunidades, en el desarrollo y la agricultura, de alta producción, así que ya lo saben amigos, ahí está la información, y les agradezco a los sandilleros, a todos los muchachos, en las cuadrillas, la cuadrilla de Don Gato, de Benito, la cuadrilla de Quique, la cuadrilla también de, ¿cómo se llama esa cuadrilla? Bueno, otra cuadrilla que está por allí, a todos ellos, a los trabajadores, les doy la más sencilla de gracias, porque sin ellos no había sido cosa de esto, pero también a los productores, que nos dieron la oportunidad, pues de venir a sus campos, yo en lo posible traté de, compensar todo esto, ¿cómo? tráenles un refresquito, sí, lo que ellos después me piden, ¿no? Me piden unos refrescos, con hielo, e incluso, alguna bebidilla, ¿no? Entonces, todo eso amigos, permitió, mostrar, esta vasta región, que es, la Ciénaga Chapada, su agricultura, y nada más que, estamos, nada más con las sandías, pero imagínense, se viene ya, la siembra del maíz, y luego se cosecha, en esa zona aquí, amigos, también se producen, muchas calabazas, y camotes, el camote de aquí, se lleva a la ciudad de Puebla, que no son capaces de Puebla, son capaces de la ciudad de Chapada, ¿sí? y esas sandías, ¿a dónde se van? Pues se van aquí a la región, a Guadalajara, a León, a Morelia, a Uruapan, a Zamora, incluso aquí a Zaguayo, o Cotlán, y todo esto, pero van más allá, van también, hasta el mercado de Iztapalapa, y en la ciudad de México, donde es un gran centro receptor, imagínense, la mayoría de las sandías, que llega, allá en el mercado de Iztapalapa, en esa temporada, es precisamente esta, las sandías, de la Cine de Chapada, sandías rayadas, sandías sin semillas, las grandes, y las mines, las personales, pero no, no, no nada más, hay para la cosa, esas sandías, también se van, para exportación, al vecino país, se mandan allí, a, a Texas, y ya de ahí, los distribuidores, las mandan a, a otros países, obviamente, que a todos, este es trabajo de equipo, es una empresa muy grande, que va, desde, los tractoristas, los trabajadores, del cultivo, los cortadores, los comercializadores, amigos, y, obviamente, los consumidores, que, obviamente, son los que van a pagar, por todo esto, me imagino a los niños, el día de ayer, estuve en las sandías, y los niños disfrutaron, de las sandías, la alegría, la vi dibujada, en sus rostros, de veras, me conmovió mucho, y, y le agradezco al creador, aparte, como dije ya, a los productores, y a todos, a todos los cortadores, la oportunidad, de estar aquí, de coincidir, en este momento, ¿saben por qué? Porque la vida sigue, la vida sigue, amigos, y todo tiene, un principio, y un fin, casi todo esto, es ya, el fin, gracias, amigos, consumamos, lo que el país produce, de esa manera, de veras, apoyamos, a los productores, a los trabajadores, a los comerciantes, y también, amigos, les voy a pedir un favor, miren, si ustedes quieren, que esto llegue a más gente, para que, se dé a conocer, y obviamente, también, el algoritmo del canal, detente, el contenido, y lo muevan, a diferentes lugares, por favor, encarecidamente, les pido, ¿saben qué? Suscríbanse, y miren, denle a la campanita, denle ahí like, porque de esa manera, el video se riega, para otras regiones, si tú, por casualidad, ves este video, te encargo, que por favor, si te gusta, le des like, y veas, todos los contenidos, que hicimos, de esta temporada, de sandías, aquí en la Ciénaga Chapala, en las, cabeceras municipales, de, Bedecedo Carranza, Pajacuarán, a Chavitas, no ha ido, y hasta acá, hasta cerca, de Vista Hermosa, pero todas esas son comunidades, de Pajacuarán, de Bedecedo Carranza, Zaperro Carr, y de Villamar, gracias a todos, y, ya les digo amigos, apoyemos, a los productores, a los portadores, y apoyen mi canal, entonces, vamos a agradecer, saludos para todos, un fuerte abrazo, gracias, gracias por estar aquí, en la Ciénaga Chapala, estamos en el Cuotidiano 399 de YouTube, y en el Nano Cuotidiano de la Face, nuestra cultura, desde lo cotidiano, y. Hola, aquí estamos en el Jumila, Lucas, ¡Hasta la explicación, mucho gracias, ¡Hasta la inseguridad! ¡Hasta la inseguridad!